Tal como lo informamos, la tarde de ayer una tremenda noticia sacudió al estado de Puebla, ya que sorpresivamente la gobernadora de la entidad, Marta Erika Alonso, falleció en un trágico accidente aéreo al lado de su esposo, Rafael Moreno Valle, quien era senador del Partido Acción Nacional, PAN. Por lo anterior, Roberto Moya Clemente ocupará el escaño del panista Rafael Moreno Valle en el Senado. Moya Clemente fue titular de Finanzas y Administración Local durante la gestión de Moreno Valle en Puebla. También se desempeñó como su jefe de oficina. De acuerdo con Diario Cambio, Moya Clemente quedó registrado como suplente del senador Moreno Valle en las elecciones del pasado 1 de julio, en las que el exgobernador de Puebla fue colocado en el lugar número 8 de la lista de senadores plurinominales del PAN. Roberto Moya ocupará el lugar de Moreno Valle en el Senado, era un personaje cercano al exgobernador de El desplome del helicóptero Augusta 109 X Sabón en el que viajaba la pareja de políticos poblanos ocurrió a las 2 y 40 de la tarde horas de ayer, en el municipio de Santa María Coronango, a tres millas náuticas del Aeropuerto Internacional Hermano Serdán. Además, del deceso de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, se confirmó la muerte del copiloto Marco Antonio Tavera, el piloto Roberto Cope y Héctor Baltazar Mendoza, asistente del senador. Con información de Paul Lee con acento agudo tico.mx y la neta noticias foto, tomada de redes anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.